Tú le estás, tú le estás. Eres, yo ahora pique a todo el lado. La montaña es como un oro sirva, si ya no te lo vas a escuchar. Tú no guardeces mal de vista. Dicen todo. Dicen, dicen. Dicen. Álvax. Dicen. 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 Tocque el oro. Hacemos un otro. Dicen. Dicen. ¿No te sale? ¿No? No te sale. ¿No te sale? ¿No te sale? ¿No te sale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.